Cuando inició la administración del ingeniero Felipe Borja Quiñones, el CRIEL funcionaba en el primer piso de un edificio ubicado en las calles Chimborazo y Vacas Galindo. Se firmaron acuerdos y contratos para construir la sede del CRIEL, ubicada en la ciudadela Bernaza Norte. Qué emoción ver este lindo edificio, esta casa de ustedes del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, con oficinas, con centros de capacitación, con centros para poder tener conferencias, sesiones solemnes. Felicitaciones a los presidentes que hicieron realidad esta hermosa casa. El Colegio de Ingenieros Eléctricos tiene ya su casa propia y durante los últimos años hemos visto cómo se prepara, se actualiza conocimiento a los ingenieros eléctricos. Creo que es muy positivo, ya que el país está creciendo con hidroeléctricas y con telecomunicaciones y eso hace que el Colegio de Ingenieros Eléctricos tenga una gran responsabilidad ante el país. Usted ve cómo hoy día este colegio en el que sus socios, muchos de ellos se habían retirado voluntariamente al pago de sus cuotas, al no ver ningún servicio, ningún beneficio, nada tangible. Hoy han regresado a su colegio y han formado este bonito centro de capacitación, este bonito centro de atención al ingeniero, desde donde ellos pueden dar servicios, beneficios a sus asociados. El CRIEL Business Center se hizo realidad, pero las obras no solo se miden por su tamaño, sino por su capacidad de servicio y valor de uso. Por eso promovimos talleres, seminarios, capacitaciones, cursos de actualización, conferencias, charlas, programas de capacitación y otros eventos dirigidos a los socios y a la comunidad. Se ha trabajado en capacitación, acercamiento a la comunidad, se han emitido criterios muy válidos sobre las políticas de gobierno en lo que se relaciona principalmente al sector eléctrico, lo cual es positivo porque esa es la función de un colegio de ingenieros eléctricos y electrónicos. Hablar del CRIEL exige recordar a las empresas que apoyaron las mingas eléctricas, que evitaron incendios en zonas populares, de áreas comerciales, dentro y fuera de Guayaquil. Pero este año que pasó no hubo un solo conato de incendio en Navidad, que era algo típico en la Valle de Guayaquil, por ejemplo. La firma de convenios con universidades e instituciones extranjeras de transmisión eléctrica dan fe de una administración activa y eficiente. Estamos en procesos de reclutamiento, de selección de 100 profesionales jóvenes en la ingeniería eléctrica para capacitar a nivel internacional. Hablar del CRIEL invita a recordar los logros deportivos y las actividades de recreación familiar, donde lo más importante no solo era el trofeo, ni tampoco los regalos, sino los momentos que vivieron los socios con sus hijos, con sus esposas, con sus amigos. El CRIEL levantó su voz en el momento oportuno para debatir los temas más polémicos, tarifas eléctricas, cocinas de inducción, generación de energías alternativas, etc. Recuerden ustedes que en su momento el único colegio a nivel nacional que hizo las observaciones referentes a las tarifas eléctricas fue el CRIEL. Y también los municipios pueden establecer ordenanzas donde se establezcan que ciertos centros comerciales e industrias instalen un porcentaje de su carga y que aporten con energías limpias y renovables para la salud del país y del planeta. Asimismo se hizo escuchar para rendir homenaje a los expresidentes de la institución con una galería y entrega de botones conmemorativos. Develamiento de la Galería de Expresidentes. Se concretó el CRIEL, una urbanización privada dirigida a sus socios en la zona de mayor plusvalía. El directorio del CRIEL entendió que hacer las cosas bien no era suficiente. También era necesario comunicar lo que se lograba en Guayaquil y otras ciudades del país. Por eso se utilizó todas las vías posibles. Páginas web, cuentas de Facebook, Twitter, YouTube, canales de televisión, periódicos, radios, etc. Está con nosotros el ingeniero Felipe Borja, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Una energía barata, aproximadamente 4 centavos de kilovatio hora. Se puso en manos de los socios una revista técnica y especializada, la cual también resalta los éxitos alcanzados, fortaleciendo el autoestima, identidad y sentido de pertenencia. Pero hay que hacer muchas cosas en lo referente, en la parte de telecomunicaciones, en la parte de regulaciones a nivel hospitalario. Al CRIEL no lo hace el edificio, lo construyen los socios. El CRIEL no es la casa, sino el hogar de los ingenieros eléctricos y electrónicos del litoral. A cada uno de ellos les toca cuidarlo, protegerlo y aumentar su grandeza.